La luna ya se metió En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores La tirada del bautismo cantaron los ris señores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Estrellas del cielo quisieran bajar de dos Una es para saludarte, otra es para decirte adiós La trofadojas por todito las ciudades Por el día de tu santo te deseamos felicidades Patines sin flores, hoy te vengo a saludar Por el día de tu santo te venimos a cantar ¡Que viva mi nieto! ¡Que viva mi nieto! ¡El deseo! ¡El deseo! Toma que lo desee Pide un deseo ¡Oh ya! ¡Ya ya 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 ya! ¡Ah ya no tiene! ¡Ah para quitar ese no para que lo muerda! ¡Y tiene nombre no! ¡No! ¿Le quitamos la vela para que lo muerda? ¡Oh sí! ¡Yay! ¡Que se coma la vela! ¡Yay! ¡Que se come la vela! ¡Que se come la vela! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo muerda? ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡No! ¡No! ¡PTSD right now! ¡Ah! ¡Como! 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 ¡No! 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 ¡Está clarito! ¡No, Pac, se va allá y la ha mordida! ¡No se vio! ¡Ay, Dios! ¡Dice quién fue! ¡No le dio otra! ¡No, Dios mío! ¿Quién lo empujó? ¡Oh, Dios mío! ¡Juele cero! ¡Juele cero! ¡Juele cero! ¡Amor! ¡No se imagina! ¡Vamos, Dios mío! ¡No se imagina! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emocionante! ¡No se imagina quién fue! ¡Ahí te va a echar la culpa a ti! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se imagina! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¿Tienes sirviata o te doy? ¿Tienes sirviata o te doy? ¿Tienes una psicoteca? ¡Suscríbete al canal!